Amigos llegamos a los 200 capítulos de Dragon Ball Z si yo pudiera resumir que llevamos los 200 capítulos lo voy a resumir en la palabra guau que serie que anime desde que empezamos Dragon Ball Z, las sagrosa que quienes dice habla de los androides por decirlo así en grosso modo pero ha habido muchas cosas han matado a Krill, cualquier día que lo veas han matado a Goku, han matado a pico, han matado a todos, yo creo que yo lo dije en algún momento yo no creí que hubiera algo más que Freezer y empezando la saga de los androides matan a Freezer es súper fácil siempre va en aumento 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 ese relleno fue muy bonito muy entretenido hemos crecido al lado de Dragon Ball Z cuando empezamos Dragon Ball Z éramos como 1200 suscriptores y ahora vean por dónde vamos fíjense aquí abajo por dónde vamos y agradecerle a usted que lo está viendo llegamos a 200 capítulos y cada vez estoy más emocionado porque se va poniendo más bueno así que vamos a ver qué pasa este capítulo 200 de una vez la pregunta es ¿él está estudiando? sí pero sigue entrenando fuerte con pícoro va a Kame House y no lo sé como todos ustedes saben Gohan vive con su familia en el campo y como no hay una escuela cercana estudió la primaria y la secundaria en su casa por medio de una enseñanza abierta pero su madre Mick se preocupa mucho por la educación de su hijo y lo inscribió en una preparatoria para que su educación fuera más completa que bueno él es como la versión civilizada de Goku Goku se acuerdan que era o Caníbal o Caníbal no todo ahí civilizado nos vemos nube voladora te espero a la hora de la salida todas las personas creen que mister satán fue el héroe que lo salvó y fue él y como mister satán vive en esta ciudad hasta el nombre le cambiaron por hacer esa gran hazaña es algo difícil de creer no te parece que deciron lo menos grande y no cree que sea Gohan pero que esperan entreguenos el dinero inmediatamente acaso quieren morir no estén perdiendo el tiempo metese dinero rápido ya está parece que nos entregaron todo bien vámonos de aquí cuando nos terminemos el dinero que nos dieron vendremos por más entendido qué raro creo que he caminado muy despacio y por qué no vuela para no pegar ese colorazo entonces cayó la policía otra vez esta ciudad no tiene remedio siempre ocurre algo así bueno llegó el momento de transformarme sin que nadie se dé cuenta manera de manera Gohan suelta las balas no es un monstruo huyamos no es un monstruo no es un monstruo Oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ya jaló Ella sí lo vio Oye ¿Quién fue el que hizo esto? Porque no creo que haya sido la policía No, no lo sé Es que no estaba viendo Vine lo más rápido posible ¿Quién habrá hecho todo esto? Ah, señorita Videl Yo fui testigo de todo lo que ocurrió El responsable fue el Guerrero Dorado ¿El Guerrero Dorado? ¿Cómo? Ella anda en la placa como la que tenía Tiene una velocidad y fuerza impresionantes Hasta detuvo el auto en el que escapaban los maleantes Hizo una especie de poder muy extraño Que expulsaba una ráfaga de viento bastante fuerte Él debe ser el alumno de la preparatoria Estrella Naranja Donde estudia usted ¿Qué? Yo vi que tenía el mismo emblema de la escuela Ah, a ver Ese, sí ¿Ese guerrero solitario es un alumno de la escuela? ¿Acaso hay un estudiante con el cabello rubio? No me había dado cuenta Ajá Ahora eran compañeros de clase Una pregunta, Chapno Tú no eres ese misterioso Guerrero Dorado, ¿verdad? Siento decirte que no Porque yo entreno desde muy temprano en el club de la escuela No tengo tiempo libre para hacer esas estupideces ¿Tú qué piensas, Videl? ¿Ese hombre es más fuerte que tu papá? ¿Por qué así lo parece? No seas tonta El papá de Videl es el héroe que salvó a la tierra Estás hablando de Mr. Satan Y te aseguro que no hay nadie en este mundo tan fuerte como él Yo ya le dije a Mr. Satan Sí, espero Parece ese novio de Gohan Buenos días, caballeros A partir de ahora tendremos el gusto de tener un compañero nuevo Y se los presentaré Adelante, puedes pasar Hola a todos Mi nombre es Gohan Encantado de conocerlos Cielos, qué muchacho tan bonito Es exactamente como me gusta Ya le echaron el ojo ¿Qué nombre tan raro? ¿Ella lo vio? ¿Qué fue la que preguntó? Me parece haber visto a ese chico antes No creo Es un tímido como todos los perdedores El joven Gohan aprobó el examen de matemáticas De ciencias, de química, de historia, de ortografía Hasta de idioma extranjero con la mayor puntuación Es un alumno muy dedicado ¡Silencio! Espero que aprendan de él y tengan un cambio radical Es un nerd Adelante Gohan Siéntate en uno de los lugares vacíos Ven, siéntate aquí Hay un lugar ¿Te parece a Bulma? Igual dinos entonces, Goku Muchas gracias Hola, mi nombre es Ireza Mucho gusto Ah, y la chica que está a mi lado es Viden A partir de hoy veremos desde la página 24 Oye, Gohan Cuando escuches esto te vas a sorprender El papá de mi amiga Viden Es nada más y nada menos que el valeroso Mr. Satan ¿Qué? ¿Es Mr. Satan? ¿Ya ves? Te sorprendiste Entonces, ¿tú eres la hija del héroe Mr. Satan Que salvó la tierra? Así es Tienes que estar agradecido con él Nosotros estamos vivos Gracias a las increíbles hazañas Que hizo el papá de Viden ¡Ay, es cierto! Ya me acordé ¿Tú eras el joven Que estaba cuando asaltaron el banco Esta mañana ¿No es verdad? No, así es Ah, ¿cuándo apareció Ese misterioso guerrero dorado? Ah, ¿el guerrero dorado? ¿Ese mismo? ¿Y qué quieren decir con eso? Como acabas de llegar No estás enterado al respecto En los últimos 10 días Ha aparecido un guerrero Que lucha por la justicia Dicen que es un hombre muy fuerte Se ve muy audaz Y su principal característica Es que tiene el cabello rubio Es muy famoso en esta ciudad ¿Qué? Están hablando de mí Esas ocasiones fueron cuando vine a pedir información Hacer el examen Y esta mañana Lo tienen, hacha de titico Ella como que sospecha Yo creo I just wanted to say with you When she say to the dad But I wanna make her feel so good Nighting can't do till on day Oye Cuando le pregunté a los testigos Ellos me dijeron que el guerrero Tenía puesto el emblema de la escuela También usaba una camisa blanca Un chaleco negro Y un pantalón color marrón Vienes vestido igual Qué coincidencia Por eso Sí, es verdad No, se equivocan Yo solo Los jóvenes de allá Guarden silencio Grupito a la esquina, ¿ok? Bueno, continuemos Two weeks are Five Obsérvalo antes de juzgar ¿Tú crees que ese es el cuerpo De un gran guerrero? Desde la antigüedad Se ha comprobado Que los abelotodos Son malísimos Para las actividades deportivas Además Él no tiene el cabello rubio Sí, tienes razón Se ve algo debilucho Discúlpalo por eso Sí, es verdad Sí, ya sé que es muy diferente Pero el video Que tiene papá Cuando peleó contra Z Los adversarios Cambiaban el color De su cabello Aunque papá dijo Que eso era un truco muy tonto Pero Aquel viejo truco Oye, Gohan ¿Vienes de tu casa a la escuela O estás rentando Un departamento en la ciudad? Bueno Sí, vengo desde mi casa A la escuela Y dime ¿En qué lugar se encuentra tu casa? Mi casa está en la región 439 Hacia el este Es un pueblo muy pequeño ¿Qué? ¿En la región 439? ¿Estás bromeando? Si hay mil kilómetros De distancia Entre tu casa y la escuela Ya, basta Dejen de hacer ruido No puedo dar mi clase ¿Y se puede saber Y te vienes a la escuela? Hasta viajando en un jet turbo Tardaría 5 horas en llegar Sí Por eso ya te dije Que es muy pesado Para mí viajar Todo este tiempo hasta aquí Por poco me descubren O pregunta He's the greatest man Bueno ¿Quién podría traducir este párrafo? Veamos ¿Quién puede ser el valiente? Esper No puedo creer Que Mr. Satan aparezca En los libros de texto Esta es una ciudad ingeniosa Oye ¿Por qué no lo traduces Para mostrarnos tus conocimientos? Niño, sábelo todo Sí, tradúcelo, Gohan Ah, tú eres el alumno De nuevo ingreso, ¿verdad? Veamos ¿Cuál es tu nombre? Es Gohan, sábelo todo Que sacó 10 en los exámenes Ah, sí, lo recuerdo Gohan, tradúcelo, por favor Sí, profesora Disculpe ¿Cuál página dijo Que hay que traducir? A partir de la página 40 Ah, sí La ciudad estrella naranja Cambió su nombre En honor a este gran héroe Que nos salvó la vida Esto sucedió Después de haber ganado En el torneo 24º De las artes marciales Desde que se convirtió En el campeón mundial Ha entrenado sin cansancio Y cuando él va corriendo Por las mañanas Toda la gente de este pueblo Le tiene una gran admiración ¡Achú! Alguien debe estar hablando de mí Ahora me doy cuenta Que cuesta mucho Trabajo ser un héroe ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Atención En la clase de hoy Continuaremos con el partido de béisbol Así que prepárense Ah, física Oye, amigo ¿Y por lo menos conoces el béisbol? No Sí Jamás he jugado Pero sí conozco las reglas ¿Que nunca lo has jugado? Qué absurdo se oye Pero me imagino Que te la pasaste estudiando Todo el tiempo Oye, Videl Deja que este principiante Juegue en tu equipo No lo quiero No es mala idea, Videl Como es un chico muy inteligente Es posible que se le ocurra Un plan que nos ayude A ganar el partido Ahora le pega unos bombazos Está bien Oye, tú Protege el jardín derecho ¿Sabes a lo que me refiero? Sí Hay lado derecho, ¿no? ¿Derecho? Bueno Sí, es correcto Pero Ahora brinca y vuela Y agarra todo Como es la primera vez que va Estoy muy preocupada por él Ojalá que lo traten muy bien Los demás chicos ¿Qué? ¿Qué? Ya le digo ¿Qué? 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 Recuerdo que mi mamá y Bulma me dijeron Que si la gente descubría mi identidad Se armaría un gran escándalo por eso Tengo que ocultarlo como del hogar Vaya que es difícil vivir en este mundo Vamos a ver Voy a evitar un home run Digo yo Están corriendo a la tercera base En este caso debo arrojarlo a ese lugar Para que los anulen Muy bien Iré despacio Despacio Muy bien Así Pum Hace un hueco Todos quedan fuera Que bien lo logré Ahora solo cambio a tercera base Oh no Creo que exageré un poco Muy bien Tienes una condición física excelente Acabas de dar un salto de 8 metros No profesor Tal vez fue un milagro Esto no ocurre siempre Fue solo un milagro Oye pero esto no le llamo un milagro Y ahora quien de ustedes es el siguiente Alvar Le toca al número 8 Tú eres ese número ¿no? Ah sí Me toca a mí Disculpenme ¿Y cómo te imaginas que bateé ese fenómeno tan especial? No lo sé Pero vamos a verlo Oye muchacho ¿De verdad puedes batear del lado izquierdo? ¿Qué? ¿No se puede? No No tiene nada de malo Pero la derecha es del otro lado Oh ¿Del otro lado? Bueno En realidad puedes batear del lado que más te acomode Hace poco este tontito echó a perder mi home run Ahora le voy a dar una pequeña sorpresa Estaré en graves problemas si sigo llamando la atención Será mejor que no bateé Aquí va esto Gohan Si no te mueves Podrás perder la vida Le va a pegar Y él como si era ¡Eres un tonto! ¿Por qué demonios no esquivaste la pelota? Disculpe profesor Si no me equivoco Acaba de lanzarme una bola muerta ¿Verdad? Si ¡Qué suertudo soy! Puede pasar sin tener que pegarle a la pelota Si no llamaré la atención ¿Quién demonios es ese fenómeno? ¡No! ¡Qué extraño! Yo digo que Mr. Satán se va a hacer el suegro de Gohan Dios Oye tú ¿A qué club de la escuela vas a entrar? Bueno Es que aún no he elegido Entonces ¿por qué no entras al club de boxeo? Eres más fuerte de lo que pensaba Tal vez podría irte muy bien A decir verdad No tengo pensado participar en ningún club Porque Él tiene mucha razón Porque su casa queda demasiado lejos de aquí Y no tiene tiempo para entrar en algún club de la escuela Sí Eso iba a decir Oye Gohan ¿Nos vamos juntos? Llévame hasta mi casa ¿Sí? Bueno Lo siento mucho Volando Mi automóvil solo es para una persona Pues múdate a esta ciudad Y asunto arreglado Bueno Es que no puedo Porque Ella lo va a seguir para escudirlo Es muy extraño A pesar de que vive tan lejos de la ciudad ¿Por qué no viaja en jet turbo O en un automóvil? Es igual de rara que el tata Estar en la ciudad es muy cansado Por cierto me preocupa lo del guerrero dorado Creo que tendré que ponerme un disfraz para que no me descubran Mejor iré a pedirle un consejo a Bulma El primer día en la preparatoria ha terminado Y Gohan pensó Que este había sido el día más cansado que había vivido en toda su vida El capítulo más desintoxicante este El 200 Porque fue salirnos de peleas Salirnos de Goku Salirnos de amenazas Y bueno Conocimos a la hija de Mr. Satan Fuimos a un Gohan Ya más grande Creo que lo dije ahora Es como una versión muy social Tiene la nobleza de Goku Pero es muy preparado Creo que bonito Un capítulo muy bonito Vamos a ver qué pasa La hija de Mr. Satan le echó el ojo Y él es el dorado Vamos a ver qué pasa Nos vemos en el siguiente capítulo Terminamos el capítulo 200 Amigos Nos vemos Vamos a ver nevias Vamos a ver nos vemos A Vem Escuentra Síntica A Vem A Vem ¡Gracias!